Los ochentas, gracias al éxito del VHS, fueron una década perfecta para la aparición de producciones comerciales y no comerciales, de bajo coste, de género de terror. Uno de los títulos más recordados es sin duda alguna la saga de los Creedels. Esos simpáticos bichillos, asesinos que parecían familiares lejanos de los gremlins, llegaron a la tierra con un apetito voraz, provenientes de una lejana galaxia. Por el camino se cruzaran con la familia de los Brown, que contaran con la ayuda inesperada de los dos cazarrecompensas intergalácticos. Una premisa así era muy habitual en los años ochentas. Nosotros queremos recordar esta pieza de culto con esas curiosidades. Número 1. Los diseñadores de los Creedels son los hermanos Shiodo, un grupo de hermanos artistas de efectos especiales, expertos en marionetas, que alcanzaron la fama con payasos asesinos del espacio exterior. También trabajaron con Tim Burton en Vincent o La Gran Aventura de PeeWee. Punto Número 2. La película fue vendida como la respuesta violenta de New Line Cinema a los gremlins de Warner Brothers, calificada como apta para todo el público. Punto Número 3. A pesar de ser recordada como una película muy violenta, en realidad solo dos personas y una vaca y varias gallinas mueren a lo largo de la película, el resto solo son heridos. Punto Número 4. Existen dos finales alternativos. El más conocido es el que termina con los huevos escondidos en el pajar de la casa. Pero también existe un final menos abierto y más familiar donde se eliminaba esta escena y terminaba con la reconstrucción de la casa. Pero dime, ¿cuál viste tú? Punto Número 5. El videoclip que aparece en la película Power of the Night fue una canción compuesta e interpretada por el propio actor, Darren Sment, que interpreta a Johnny Steel y al cazarrecompensas U. Punto Número 6. Hay una escena donde uno de los critters reconoce y devora a E.T. Esto es un cameo para rendirle culto al director Steven Spielberg. Punto Número 7. El gato de la película se llama Chewie, en un guiño a Chewbacca de Star Wars. Punto Número 8. Brad, protagonista del film, tiene un póster de Forbidden World, también conocida como Mutant. En su cuarto, el film de culto de 1982 sirvió también de inspiración para la creación de los critters. Punto Número 9. Critters tuvo un coste de 2 millones de dólares y recaudó más de 15 millones en su paso por las salas de cine, teniendo un primer fin de semana arrollador con un millón y medio de dólares de recaudación. Tal éxito provocó que se realizaran hasta 3 secuelas adicionales de mucha mejor calidad. Punto Número 10. El éxito del público y salas fue tal que proporcionó la aparición de numerosas producciones de infame presupuesto que imitaban a los simpáticos extraterrestres. Entre estos subproductos que se vendían directamente en video, encontramos piezas bizarras como los Bullies y los Moochies. Este es el segundo video de la saga 31 días de terror. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte, compartirlo y darle like si te gustó. Nosotros somos Cobra Kai. First Strike, Strike Hard, No Mercy.